Las tensiones internacionales entre Irán y Estados Unidos han llevado a que el precio del oro se dispare y es que los inversores suelen acudir a este metal precioso como valor refugio y ahora mismo supera el dato de abril de 2013. La subida sin embargo tiene un efecto negativo para el sector de la joyería que teme que se reduzcan las ventas. La importancia del sector de la joyería en nuestra ciudad, que procesa el 60% del oro con el que se comercializa en España y que mueve solo en nuestra provincia 27 millones de euros, ha hecho que se enciendan las alarmas en una actividad que ya sufrió en 2008 una grave crisis. De 6.000 joyeros se pasó a solo 1.000 que sobreviven, en su mayoría a través de microempresas. Esto es algo que ocurre siempre que hay una desestabilización a nivel mundial en lo que es la política y el plano económico. El oro, como bien sabemos, vuelve a ser siempre el refugio del modelo patrón y refugio de los inversores y esto hace que el oro suba su precio. Es lógico que una subida en el precio de la materia prima repercuta directamente en sus costes. Los joyeros cordobeses estiman ya las pérdidas en más de un 20%. Frente a ello, los analistas apuntan a que los beneficios podrían mantenerse utilizando aleaciones o quilates de menor calidad. Al sector de la joyería nos repercute de una forma diferente. Claro, cuando el oro, que es nuestra materia prima, aumenta su precio en un corto espacio de tiempo, pues en una cantidad importante, un nivel importante como es ahora mismo, pues la incidencia que tiene en la joyería es tremenda, sobre todo en la joyería que se fabrica en Córdoba.